hola buenos días bienvenidos a mi canal aquí mostrándoles este corto vídeo tengo unas tajaditas de grineo para el almuerzo aquí están las primeras que freí bueno aquí las dejo friendo mientras voy a lavar la carnita mientras estamos aquí exprimiendo limoncito bueno ya le exprimí varios limones ya porque me gusta ponerle limón siempre a la cara miren aquí le exprimí limoncito para lavarla bien no hay como limón verdad barona por una bacteria y bueno me gusta comer la carnita asadita va pero hoy estamos vamos a hacerlas fritas a ver qué tal bueno luego regreso con ustedes luego aquí poniéndole vinagre condimentado este es vinagre para para asegurarme de que queda bien lavar este es el de lavo traste este es mi lavador donde lavo traste y bueno y bueno vamos a escurrirla bien para ponerle los condimentos ahorita vamos a tapar el vinagre condimentado dice ahí condimentado pero yo lo uso para para lavarlo aquí están las tajadas ya están aquí ya estoy terminando de seguir las tajaditas para para el almuerzo miren aquí están las tajaditas están tostaditas aquí voy a tirar estas un poco rápido para que el vídeo no se haga tan grande un poco rápido para que el vídeo no se haga tan grande estoy saliendo las tajaditas estoy saliendo las tajaditas aquí voy a tirar estas aquí voy a tirar estas un solo las tajadas Estaban bien escurridas pero siempre tienen agua. Aquí las voy a dejar escurriendo. Friéndose y aquí están las otras. Están quedando tostaditas. Bueno, aquí ya voy con el condimento. Voy a ponerle un condimento de costillita de res. Es marca North. Me gusta este consomé. Aquí hay más. Aquí voy a ponerle el consomé de la gallinita. De pollo. Bueno, de pollo. Aquí le voy a poner el culantito. Como pueden ver, aquí ya tiene la cebolla y el ajo. Miren, ya se lo había echado aparte, ¿verdad? La cebollita con el ajo. Se me olvidó decirle, ¿verdad? Que. Y acá están las especias. Vamos a ponerle especias al gusto. Creo que a muchas. Vamos a revolver. Vamos a revolver la comidita, la carne, con todos los condimentos. El condimento que le puse fue cebolla. Se la pongo ralladita. Ajito, especias. Culantro. Ahí va orégano también. Orégano de una hojita que es verde, que es gruesecita. Está picadito como el culantro. Y aquí va el consomé. Y va el consomé y el consomé de pollo y consomé de res. Y aquí voy a echarle la sal. ¿Verdad? La sal no se la había echado. ¿Verdad? Tal vez no lo dejo muy salado. Porque con eso de que la sal es mala comerla mucho. Ahora aquí le voy a poner una pizquita de achote, de recado. Para que la carne no me quede blanca. ¿Verdad? Aunque se dora. Bueno, cuando uno ya la tira en el aceite. Pero siempre me acostumbré. Esto lo acostumbré de mi mamá. Que a ella siempre no le gustaba la... A ella no le gustaba la carne. Así que queda blanca. Siempre ella le ponía un poquito de... Cuando iba a freír. Le ponía un poquito de así de recado. Bueno, ya le puse todo mi sazón a la carnita. ¿Verdad? Y pues ahorita ya la voy a alquilar a la fridera. Sigo haciendo mis cajaditas. Aquí, miren. Sacando mis cajaditas. Ya estarán. Sí, ya están. Ya están. Con mis cajaditas. No importa que el video sea grande o chico. Yo casi solo videos chiquitos tengo. Hay que me lo vean cinco minutos para... Para verdad... Para que no se vaya spam. Estoy haciendo mis cajaditas. Pues voy a decir que yo no soy mucha con los guineos. Es frito. Aquí voy a poner un trocito de carne. De chileca. ¿Verdad? Yo cocino con poca sal. Cuando yo voy a servir a la mesa. Siempre están con la sal ahí. Porque yo cocino con poca sal. ¿Verdad? De este año. La sal me da dolor de carne. Esta sal. Miren. Ahorita no le voy a dar vuelta a esto. Yo esto lo frío hasta que queda. Ahí van a ver cómo me va a quedar. Hasta que queda... Hasta que queda... Miren. Un pedazo de huecito. No. Voy a freír esto primero. Bueno. Chavos. Luego regreso. Verdad. Porque de aquí que se fría esto. Sacarse. Está pero... Está en China. Bueno, mis amores. Aquí estoy sacando ya la... La carne. Miren, doradita. A modo de que quede... Ay. Voy a ver si no me quemo. Las mujeres no las quemamos. Aunque sintamos. Mira, acá está la otra. Mira. Aquí está la carnita. Vamos a poner la otra. Falta otra carnita aquí. Vamos a dejar friendo esta carnita. Mientras hay tiempo para comer, ¿verdad? Aquí la vamos a comer. Este videíto creo que sí me lo voy a hacer grande. Porque ya saben que esto toma tiempo. Y bueno. Aquí está. Ahorita voy a servir. Y ahí les voy a mostrar cuando esté comiendo. ¿Ok? Mis amores aquí almorzando. Aquí con mis tajaditas. Los limoncitos. Y aquí está el limón a todo. Y aquí está la otra comida. ¿Ves? Este viene pesado. Aquí está la otra comidita. Buen provecho. Buen provecho. Gracias a Dios. ¿Verdad? Por... Aquí está el almuerzo de ahorita. Vamos a almorzar. Es la una de la tarde. ¿Verdad? Aquí está el limoncito de una comida. Pues aquí dos personas. Tres con mi niño. Pero mi niño... Él come allá en la mesita solo. ¿Verdad? Hay que darle gracias a Dios por estos alimentos. ¿Verdad? Por este alimento. Aquí está. Los frijolitos y la... Arrocitos no hay. El día de hoy. ¿Verdad? Solo están las tajaditas. El queso. Este queso es bien sabroso. Los frijolitos. La ensaladita. Con hojitas verdes. ¿Verdad? Con culantro. Orégano. Se me olvidó el tomate. Imagínense qué cocinera. Bueno. Este video se hizo grande, chicos. De 12 minutos. Espero que me vean siquiera unos 7 minutos o 5 minutos. Yo soy Lía. Dios me les bendiga. Primeramente. ¿Verdad? Quiero que se suscriban. Me pongan su dedito. Toquen la campanita. Y comenten. Aquí está mi almuerzo el día de hoy. Chao. 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 Gracias.